Me enamoré de esta canción. Me enamoré de esta canción. La frase suena poética. La frase suena poética. Te voy a traer algo de allí. Te voy a traer algo de allí. Es buen material para un libro. Es buen material para un libro. El tiempo nos separó. Dedicaré más tiempo a esto. Oscurece temprano. La banda se ha separado. Hemos hablado de esto antes. Hemos hablado de esto antes. Es una apuesta divertida. Es una apuesta divertida. Siempre he querido una respuesta. Siempre he querido una respuesta. Déjame cantar. Dé-ja-me-cantar. Muchos artistas vienen aquí. ¿Alguien se lo robó? La guitarra está bien diseñada. La guitarra está bien diseñada. ¿Qué países están representados? ¿Qué países están representados? ¿Tiene una tarjeta de la biblioteca? ¿Tiene una tarjeta de la biblioteca? Todos tienen una opinión sobre esto. Todos tienen una opinión sobre esto. Está en la moda de estos días. Está en la moda estos días. Tienen que ser conscientes. Tienen que ser conscientes. ¿Dónde has ganado estas medallas? ¿Dónde has ganado estas medallas? Las respuestas eran abstractos. Las respuestas eran abstractos. Estoy escribiendo mi discurso. Estoy escribiendo mi discurso. Mi teléfono murió en el camino. Mi teléfono murió en el camino. Me fui a vivir allí por un año. Me fui a vivir allí por un año. ¿Quién sabía que esto nos podría pasar? ¿Quién sabía que esto nos podría pasar? Me trataron como un sospechoso. Me trataron como un sospechoso. La canción me da paz. La canción me da paz. Fue a una época clásica. Fue una época clásica. El disco está rayado. El disco está rayado. ¿Qué tan rápido fuiste? ¿Qué tan rápido fuiste? Yo era demasiado joven para recordar. Yo era demasiado joven para recordar. La bolsa está debajo de la cama. La bolsa está debajo de la cama. La intensidad sube aquí. La intensidad sube aquí. No podría haberlo hecho solo. No podría haberlo hecho solo. Ellos nacieron durante la guerra. Ellos nacieron durante la guerra. Me voy a comprar un coche nuevo. Me voy a comprar un coche nuevo. Están prohibidos por la noche. Están prohibidos por la noche. Es una institución respetada. Es una institución respetada. ¿Cuál es tu forma favorita? ¿Cuál es tu forma favorita? Fue un buen intento. Fue un buen intento. Las cortinas están bien diseñadas. Las cortinas están bien diseñadas. Estamos en la misma zona horaria. Estamos en la misma zona horaria. Usted necesita otros documentos. Usted necesita otros documentos. Las personas lo ven de manera diferente aquí. Las personas lo ven de manera diferente aquí. Hay bolsas de fruta allí. Hay bolsas de fruta allí. Necesita mi confirmación. Necesita mi confirmación. Vi las cosas de manera diferente después de eso. Vi las cosas de manera diferente después de eso. ¿Dónde está tu perro? ¿Dónde está tu perro? Han pasado casi diez años. Han pasado casi diez años. Los niños están jugando un juego. Los niños están jugando un juego. Tomé fotos por la cascada. Tomé fotos por la cascada. Tomé fotos por la cascada. Nuestra generación es diferente. Nuestra generación es diferente. Enseñame cómo lo haces. Enseñame cómo lo haces. Déjame en la parte delantera. Déjame en la parte delantera. La canción tiene un mensaje de esperanza. La canción tiene un mensaje de esperanza. El río es tan claro. El río es tan claro. ¿Puedes leer mi letra? ¿Puedes leer mi letra? Usted tiene lágrimas en sus ojos. Usted tiene lágrimas en sus ojos. ¿Qué personas están interesadas? ¿Qué personas están interesadas? ¿Lo has interpretado de otra manera? ¿Lo has interpretado de otra manera? Mi sueño era muy loco. Mi sueño era muy loco. Diseñé la cubierta. Diseñé la cubierta. Fueron los mejores educados. Fueron los mejores educados. Necesito comprar nuevos uniformes. Necesito comprar nuevos uniformes. Esta canción me da nostalgia. Esta canción me da nostalgia. Fue influenciado por este libro. Fui influenciado por este libro. El final es muy triste. El final es muy triste. Los trenes están siempre a tiempo. Los trenes están siempre a tiempo. Ha estado aquí desde ayer. Ha estado aquí desde ayer. Termina con un mensaje positivo. Termina con un mensaje positivo. Recuerdo ese juego. Recuerdo ese juego. Tienen padres estrictos. Tienen padres estrictos. ¿Pueden notificarle mañana? ¿Pueden notificarle mañana? Nunca les confié. Nunca les confié. Necesitan más agua para crecer. Necesitan más agua para crecer. Es delicioso cuando lo haces. Es delicioso cuando lo haces. La pantalla se partió en dos. La pantalla se partió en dos. ¿Fueron investigados por un crimen? ¿Fueron investigados por un crimen? Necesita más trabajo aquí. Necesita más trabajo aquí. Tengo que leer mi toda la página. Tengo que leer toda la página. Esta es una oportunidad ideal. Esta es una oportunidad ideal. Mi tanque de gasolina está lleno. Mi tanque de gasolina está lleno. No está seriamente dañado. No está seriamente dañado. He sabido esto por años. He sabido esto por años. Brilla como una estrella. Brilla como una estrella. Este es el final de la carretera. Este es el final de la carretera. Es un momento histórico. Es un momento histórico. Alguien me pisó en el pie. Alguien me pisó en el pie. Pasamos por un camino peligroso. Pasamos por un camino peligroso. Nunca dudé lo que pasó. Nunca dudé lo que pasó. Fue a través de mis dedos. Fue a través de mis dedos. Esto decidirá todo. Esto decidirá todo. ¿Te gusta tu nuevo apartamento? ¿Te gusta tu nuevo apartamento? ¿A dónde vamos desde aquí? ¿A dónde vamos desde aquí? Estas almohadas son cómodas. Estas almohadas son cómodas. ¿Qué plantaste aquí? ¿Qué plantaste aquí? ¿Qué plantaste aquí? Al final me hizo llorar. Al final me hizo llorar. Eso es más que querían. Eso es más que querían. Eso es más que querían. Gracias.